ojo por ojo y diente por diente se ha preguntado usted alguna vez qué significa ojo por ojo y diente por diente probablemente muchos hemos pensado que eso significa venganza que lo que me hizo aquella persona yo también se lo voy a hacer si aquella persona me robó yo también lo voy a robar si aquella persona habló mal de mí hizo chismes yo también voy a hacer lo mismo si aquella persona me maltrato yo también la voy a maltratar y así sucesivamente eso no significa realmente ojo por ojo y diente por diente tiene en su contexto la explicación por supuesto a continuación la voy a explicar pero permítame decirle a priori que las leyes nunca cambian las verdaderas leyes nunca 9 de su lugar son inmutables por ejemplo las leyes de la física las leyes científicas no cambian ni deben de cambiar porque al ser leyes las convierte por naturaleza en leyes irrefutables le voy a poner un ejemplo la ley de la gravedad nos dice que si usted se avienta de un quinto piso de un edificio se avienta sin paracaídas sin ninguna protección es probable que se termine muerto si cae al suelo o quede parapléjico o quede paralizado de por vida esa es una ley de gravedad usted no crea que las leyes cambian si usted cree eso entonces inténtelo aviéntese de un cuarto un quinto piso y verá lo que le sucede es una ley se le llama en ciencia la ley de la gravedad descubierta por isaac newton un cristiano un creyente fervoroso por cierto las leyes naturales no cambian las leyes científicas no cambian y por ende las leyes de dios tampoco cambian las leyes de dios se conocen mundialmente como los mandamientos de dios cada mandamiento en la biblia esa es una ley de dios realmente la constitución política para los creyentes en el dios de israel es la ley mosaica la torá el pentateuco la ley de dios sigue siendo la misma ayer y hoy y por los siglos porque porque dios no cambia cuando dios dijo no matarás hace aproximadamente tres mil quinientos años hoy en día sigue diciendo no matarás si dios dijo no hurtarás o no robarás hoy en día lo sigue diciendo no hurtarás si dios dijo no cometerás adulterio hoy en día sigue diciendo lo mismo si dios dijo no tendrás dioses ajenos delante de mí hoy en día sigue diciendo lo mismo si dios prohibió el matrimonio entre familiares hoy en día sigue diciendo lo mismo hay aproximadamente 613 mandamientos o 613 leyes que dios nos ha dado y nos ha dejado una constitución realmente la ley de dios el pentateuco el antiguo testamento como muchos piensan es la constitución política para que el pueblo de israel se dejara guiar se rigiera y no solamente el pueblo de israel de hace tres mil quinientos años también todos los creyentes en jesús en yeshua porque nosotros ahora somos conciudadanos del pueblo de israel lo dijo el apóstol pablo él dijo que éramos ahora injertados en el buen olivo y estas leyes y estos mandamientos que dios le dio a moisés hace tres mil quinientos años esos mismos mandamientos esas mismas leyes seguirán vigentes hasta en el milenio en el milenio todavía será pecado matar en el milenio todavía será pecado hurtar en el milenio todavía será pecado tener ídolos o imágenes o estatuas o dioses ajenos para dios seguirá siendo pecado todavía la codicia para dios todavía seguirá siendo pecado la fornicación o el adulterio para dios todavía seguirá siendo pecado la mentira porque las leyes los mandamientos de dios no cambian no importa que lo diga un conferencista internacional no importa que lo diga un teólogo famoso o un predicador famoso no importa quien lo diga antes sea dios veraz y todo hombre mentiroso el problema es que los seres humanos ensalzan y exaltan a sus líderes a sus predicadores favoritos tanto en el catolicismo como en el cristianismo tanto en el mesianismo y en cualquier religión que tenga un líder religioso o no religioso son cegados por la admiración y terminan confiando en un hombre por eso el señor dice en jeremías maldito el hombre que confía en el hombre no estoy enojado simplemente que las leyes de dios son así son tajantes para dios lo negro es negro y lo blanco es blanco entonces en éxodo capítulo 21 versículo 24 dice así textualmente ojo por ojo y diente por diente mano por mano pie por pie quemadura por quemadura herida por herida golpe por golpe aquí pareciera que se nos está permitiendo vengarnos por nosotros mismos aquí pareciera que dios está diciendo que tomemos la justicia en nuestras propias manos pero eso no está diciendo y el 99% se malinterpreta simple y sencillamente porque se ignora el contexto por ejemplo en deuteronomio 32 35 dice así mía es la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y luego en el libro de los hebreos 10 30 dice el autor que la mayoría piensan que fue el apóstol pablo shaul de tarso hebreos 10 30 dice pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el señor y otra vez el señor juzgará a su pueblo porque el autor de hebreos está citando un texto del antiguo testamento de la ley porque este autor sea quien haya sido pablo cualquier otro apóstol él sabía que la ley todavía estaba vigente y lo que para dios era pecado y era malo en la ley de moisés todavía sigue sigue haciendo pecado y sigue haciendo malo entonces tal pareciera que la biblia se contradice porque acá en éxodo se nos dice ojo por ojo y diente por diente pero acá en hebreos 10 30 recordando una cita de deuteronomio se nos dice que dios está diciendo mi es la venganza a qué se refiere bueno son dos contextos totalmente diferentes cuando dicen mi es la venganza dios está hablando de vengarse no de llevar a cabo un juicio conforme a derecho un juicio penal un juicio jurídico donde se rijan al se rigen las leyes más sin embargo en éxodo capítulo 20 versículo 24 de acuerdo al contexto dios le está dando la ley a moisés para que moisés se la dé a los jueces y también al pueblo por ejemplo si leemos un versículo anterior a ese dice éxodo 21 22 si algunos riñeren o sea se pelean tienen pleito e hirieren a mujer embarazada y esta abortare pero sin haber muerte serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgar en los jueces en otras palabras los jueces en cualquier pleito en cualquier demanda en cualquier problema los jueces iban a legislar las leyes o los mandamientos nosotros los conocemos como mandamientos estatutos y decretos son diferentes sinónimos de la misma palabra son diferentes son acepciones entonces dios le está diciendo a moisés que los jueces van a a juzgar cuando haya problemas entre la sociedad cuando haya pleitos cuando haya homicidios cuando haya accidentes cuando haya asesinatos hurtos etc dice y juzgar en los jueces mas si hubiere muerte versículo 23 entonces pagarás vida por vida en otras palabras si una persona mataba a otra persona con predimentación alevosía y ventaja entonces los jueces le iban a dictar la pena de muerte al asesino y al asesino iba a morir porque había matado con predimentación alevosía y ventaja a la persona mas sin embargo cuando era un accidente no era vida por vida la persona podía quedar libre y alguna de las veces más adelante de estos capítulos dios les dice que se hagan se hagan una especie de cuevas de cavernas afuera del pueblo para que allá se fuera la persona que matara matara a una persona por accidente y no tuviera la intención de hacerlo entonces vamos a ver tres ejemplos tres ejemplos donde es ojo por ojo y diente por diente y también significa vida por vida o mano por mano quemadura por quemadura por ejemplo si usted le sacaba el ojo a otra persona en un pleito el juez iba a determinar que le sacaran a usted el ojo también si usted en un si usted en un pleito le cortaba la mano a una persona el juez iba a dictaminar iba a sentenciar que a usted también le cortara la mano así por eso significa ojo por ojo y diente por diente tres ejemplos rapidito éxodo 21 22 y 23 dice aquí si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y esta abortare pero sin haber muerte serán penados conforme a los que le dispusiera el marido y la de la mujer y juzgar y juzgar en los jueces mas si hubiera muerte entonces pagarás vida por vida entonces si uno de los dos que estaban peleando hiere a la persona a la mujer embarazada y la mujer embarazada muere o el hijo muere porque el hijo puede abortar la mujer puede abortar perdón y salvarse la criatura pero si cualquiera de los dos muriere entonces iban a matar el que hirió a la mujer o al bebé iban a matar a la persona allí estamos viendo que es vida por vida otro ejemplo de vida por vida éxodo 28 y 29 21 28 y 29 dice si un buey acorneare a un hombre o a mujer y a causa de ello muriere el buey será apedreado y no será comida su carne mas el dueño del buey será absuelto pero si el buey fuere acorneador fuere bravo el toro fuere bravo desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado si al dueño se le dice al dueño del toro se le dice tu toro es un toro bravo ten cuidado tu toro tu animal es bravo es peligroso debes de tenerlo bien cercado debes de tener mucho cuidado mucha seguridad porque si se suelta o se sale del lienzo del corral y el toro causa un accidente tu vas a ser el culpable es lo que va a estar diciendo aquí versículo 29 y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado o sea asegurado bien y matare a hombre o a mujer el buey será apedreado y también morirá su dueño entonces si el animal de una persona y eso es para hoy en día también si el animal de una persona mata sea un buey o sea un perro sea un pitbull si el animal mata a otra persona no solamente se debe de matar al animal porque el animal si es culpable sino al dueño del animal y si las leyes terrenales impartieran estas leyes jurídicas que son exactas que son sabias que son correctas hubiera más justicia en el mundo hoy en día las constituciones políticas de todos los países del mundo contienen leyes de la biblia pero no todas las leyes de la biblia y es por eso que hay mucha injusticia porque las leyes son equivocas las leyes terrenales de las constituciones son injustas dice entonces que el buey será apedreado y también va a morir el dueño tengan cuidado con los que tienen perros bravos porque ustedes los dueños son culpables si le hacen un daño a un niño o a una persona usted será culpable de lo que le hagan y debería de juzgarse entonces el ojo por ojo diente por diente pero en el caso de los jueces en el caso del magisterio en el caso del tribunal los jueces deberían de juzgar rectamente como la biblia lo enseña como Dios lo enseña y por último un tercer ejemplo éxodo 21 35 y 36 vamos a ver aquí que es buey por buey realmente es un toro si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto es una manera de juzgar de aplicar la ley o las leyes mas si era notorio que el buey era acorneador o sea lo mismo si era un toro bravo desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado pagará buey por buey y el buey muerto será suyo entonces le van a quitar el buey vivo y se lo van a dar aquel que perdió su buey que perdió su animal y no solamente se aplica para los bueyes como animales para cualquier animal puede ser perro por perro puede ser gallina por gallina puede ser oveja por oveja borrego por borrego chivo por chivo etc estas son leyes justas que todavía están vigentes y permítame decirle que todos los que son pastores son líderes de congregaciones llámense como se llamen cuando hay problemas entre los hermanos en las iglesias si usted quiere saber que hacer o que no hacer en primer lugar el juez allí debe ser si no es un derecho penal si no tiene que ver con la ley de su país pero son problemas internos problemas morales problemas sociales problemas económicos entonces el pastor principal o los pastores cualquiera de los pastores pueden juzgar de acuerdo a lo que dice la constitución del creyente que es la ley Pablo está enojado con los hermanos de Corinto y les reprocha y les dice aquí en Corinto capítulo 6 hay un problema y entre manos de una iglesia uno demanda a loto dice 6.1 osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos o de los inconversos y no delante de los santos de los creyentes o cristianos o mesiánicos o pastores o rabinos no sabéis que los santos o los creyentes han de juzgar al mundo eso será en el milenio y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas hay problemas entre ustedes hermanos y se están demandando en una procuraduría en una corte se están demandando dice versículo 3 o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuantos más las cosas de esta vida si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia para avergonzar os lo digo pues que no hay entre ustedes sabio ni a un uno que pueda juzgar entre sus hermanos y muchas de las veces ni el pastor siquiera es sabio ni el rabino es sabio ni el el maestro o el líder de la congregación es sabio y porque no son sabios porque no tienen las leyes las leyes de dios las tienen olvidadas las tienen puestas en el olvido hermanos dios nos dejó una constitución y aquí están los mandamientos aquí están las leyes para que las apliquemos y son justas los preceptos de jehová de yahweh son justas que convierten el alma que hacen sabio al sencillo aquí está todavía sigue vigente la constitución la ley de dios todavía está vigente y estará vigente hasta el milenio mientras haya seres humanos que quebrantan las leyes estará vigente si un día somos todos perfectos sin pecado eternamente en algún lugar llamado cielo paraíso entonces ya no serán necesarias las leyes mientras haya seres humanos o seres vivos que quebranten leyes seguirá vigentes las leyes porque las leyes son inmutables las leyes son inmovibles que dios les bendiga a todos shalom son llena llena para to an ar accMan gangen